Y esa vacuna ha curado a los ocho, y ocho más que no tenían el virus, que le han conectado y han hecho contacto con la gente con el virus y no se ha producido. Una noticia, aplauso para esa noticia, pero recuerden lo que le explicaba ayer, el hecho de que esos ocho, por eso cuando firman, para que ocho seres humanos los ponen a firmar con muchos mil papeles, porque ustedes saben que locura, pero en medicina hay cosas que producen efectos secundarios. Entonces esos ocho no tienen coronavirus, ahora se someten al laboratorio a estudios para ver cuáles son los efectos, te maté el virus, ahora esa gente hay que someterlo a un chequeo contante para ver si el medicamento le mata, además del virus le puede matar otra cosa. Pero damos gracias a Dios que ya está la vacuna. Hay algo que quedó ahí también en la noticia, cerca de esto, lo que acaba de decir este señor, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Él dice, atiendan bien, se lo voy a leer porque ahí está, sale la letra al inversa. La Organización Mundial de la Salud advierte mayoría de gente contra edad virus. solo un 10% tiene anticuerpo al virus. Según la Organización Mundial de la Salud, a la mayoría, estamos hablando de un 90% le va a dar coronavirus, apenas un 10% no le va a dar porque son seres humanos que tienen un anticuerpo que cuando vienen a ver nacieron con esas condiciones. Pero que vamos a hacer nosotros, los que quizás no hemos nacido con ese anticuerpo, que lo vamos a adquirir. Ya se sabe científicamente que los ejercicios, los ejercicios, buscando hora, donde el sol no te haga daño, a otra cosa de la piel, sino que te dé lo suficientemente para crear la vitamina D, que hasta ahora la vitamina D es lo que mejor le da fuerza a lo que el cuerpo tiene, que es la inmunidad, que son un órgano, una célula que mata todas las cosas extrañas que tiene tu cuerpo. El virus es un elemento extraño y la inmunidad, los fragmentos, esa célula de la inmunidad mata a muchas cosas que le pueden hacer daño al cuerpo. El mundo está lleno de virus y de bacterias, pero el cuerpo está organizado de forma tal que te va matando, muchas de esas cosas, de esos virus, de esas bacterias. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por un año o año y medio, nosotros protegernos en cuanto al estilo de conversar con la gente, colocarnos todavía durante diciembre nuestra mascarilla, los guantes, la higiene de las manos y tomar medidas casi durante un año. Y sobre todo, el asunto de la alimentación, que eso me recuerda bastante. Mi vecino, el doctor José Sosa Paulino, que está haciendo una maestría en nutrición y hay que educarse qué cosa vamos a comer que directamente nos refuerce esa parte del cuerpo, la inmunidad, que te pueda ayudar a que tú puedas combatir ese virus con tu propio cuerpo. Por lo pronto, yo me atrevo a decir que al principio de esta pandemia, yo creo, no me llegué a hacer las pruebas, cometí ese fallo, no me sentía del todo bien. Y aproximadamente uno, veinte días, he comenzado a dar un giro, desde que comencé, yo siempre he hecho ejercicio toda mi vida, pero al sol, con la seriedad que le estoy haciendo ahora, lo que tengo son veinte días o casi un mes, y yo puedo garantizarle a ustedes el giro que yo siento que mi vida ha dado a partir de los ejercicios de unos veinte minutos en horas donde el sol lo busco a la doce, porque también puede haber otro proceso de quemarte la piel, resecarte la piel y hasta cáncer puede producirte. O sea que vamos a hacer la pendejada organizada o a las seis y medio, a las siete, o después de las cuatro y media, cuando ya el sol va ubicando otra posición que menos te queda, pero sí te da la vitamina D.